Vale pues, vivir la vida recién no es algo mal, el libro de mi vida, y suele irse más o menos. Y así suena herencia, hasta la de Maboy. Todo es diferente, no soy igual, no es el mismo lugar, les cuento algo de mí. Ya cambió como el domicilio, carros deportivos y la colección. Pinta de mañoso, el chavalón, ya traigo con quien iban a ver, gente envidiosa no me quería ver crecer. Cálida sobre la cantidad no me gustó, menos amistad de los que cargo yo. Y ahora ven que sí, sí sobresalí, el esfuerzo y el trabajo que metí. Tantas veces fracasado y no lo olvido, pero los buenos momentos llevo conmigo. Vénganse pa'l baño, que lo que se echa un levantón, y después despegaré el vuelo con un cigarón. Pura gente táctica, no se ocupó la plática entre páginas y páginas. Mi historia no se acabará, ese libro de mi vida, y aquí sigo todavía. Vivir la vida recién no es algo mal, no se queda con la duda. Echenle ganas, ya cambió por todo el dinero. Dicen los culeros, no saben nada. No mezclan sus cartas, ni saben jugar. Hoy traigo con quien iban a ver, gente envidiosa no me quería merecer. El último capítulo de mi historia llegará, pero antes de irme les voy a contar. Dios a veces fiesta, pero nunca te ahorcará. Los caminos de la vida no son como pensabas. Levanta tu cabeza, o si no lo pierdarás. No confíes en nadie, en lo que me dijo mi papá. Enfócate en tu mismo y solo las cosas llegan. Lo tengo comprobado en el libro de mi vida. ¡Suscríbete al canal!